Hola, nosotros somos los desarrolladores de la aplicación de GUIAT y venimos a contarles un poco la experiencia que tuvimos en el desarrollo de la aplicación con GeneXus, la versión beta en Evolution 2 y también en el marco de la experiencia que tuvimos con el Smart Challenge University. Somos estudiantes de la Universidad de Oort, yo estoy estudiando Ingeniería en Sistemas, mi compañero está estudiando Ingeniería Electrónica. Si bien nunca antes habíamos desarrollado aplicaciones ni para Smart Devices ni con GeneXus, nos interesó la propuesta para tener una experiencia desarrollando aplicaciones tanto para Smart Devices como aprender a usar GeneXus. Al momento de inscribirnos teníamos que elegir una idea, pensar qué aplicación íbamos a hacer. Lo que se nos ocurrió al momento de querer organizar un partido de fútbol con los compañeros de clase, de una aplicación que nos facilite la información de los locales, empresas o personales o empresas establecidas que brinden servicios o vendan productos. En este caso nosotros queríamos buscar una empresa que nos dé el servicio de alquilar de gancha de fútbol 5. Nuestra idea fue crear una aplicación que nos facilite esa información. Entonces aprendimos mucho al poder utilizar GeneXus Evolution 2 porque nos dimos cuenta de lo fácil que es el manejo de las bases de datos con GeneXus que en realidad nunca las tocábamos las bases de datos y eso fue algo bastante fácil y bastante bueno. También la facilidad para desarrollar aplicaciones multiplataformas donde vimos que es algo que está muy bueno que GeneXus nos dé la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar la misma aplicación con la misma base de datos para distintas aplicaciones, distintas plataformas como Apple y Android y Blackberry y eso nos gustó mucho y también que a la vez podemos desarrollar la aplicación web y la aplicación para Smart Devices que eso también está bueno para que cualquiera pueda acceder a la aplicación. Entonces nuestra aplicación es una, como decía Martín, al principio se enfoca en los lugares de intereses de la gente, donde una persona, es muy intuitiva la aplicación, una persona abre la aplicación y depende de lo que quiera buscar es a donde va. Si quiere ir a buscar específicamente un lugar que ya sabe cómo se llama, pone el punto de interés del lugar y ahí pone en la búsqueda, escribe el nombre y le va a aparecer en el mapa como los lugares donde están y también la posición de la persona donde está en el GPS y ahí le va a aparecer los lugares más cerca donde la persona puede elegir qué lugar quiere ir. ¿Cómo relacionamos la idea original de brindarle información sobre los puntos de interés que nosotros denominamos puntos de interés a cada lugar físico o no físico, puede ser persona, que venda un producto o preste un servicio? Ahí es cuando entra la relación con las canchas de fútbol 5, en este caso la cancha sería un servicio, alquilar de canchas de fútbol 5, por ejemplo, X cantidad de puntos de interés pueden tenerlo y la idea sería ingresándola a la aplicación y diciéndole que queremos el servicio de alquilar de canchas de fútbol 5, nos muestre en un mapa todos los lugares que presten ese servicio en este caso. Sí, la aplicación cuenta con una forma de que cualquiera que tenga un dispositivo Android o iPhone la pueda descargar, es entrando en la página Facebook de la aplicación guíate Smart Devices App en Facebook y aparece y está publicado el QR Code. Bien, como cerrando, la experiencia fue muy buena, no solo aprendimos de GeneXus, que es una tecnología muy usada actualmente, principalmente en Uruguay, sino que aprendimos muchas cosas sobre los Smart Devices, sobre todo lo que es el mundo de los Smart Devices, los alcances que tiene, a lo que están apuntando los Smart Devices. Y bueno, tuvimos la chance de poder participar y ganar no solo una pasantía laboral, sino que GeneXus durante un año, que es un premio por el que valía la pena intentarlo. Reconocimiento a Proyecto Guíate, Martín Arzuaga, Javier Fiorina, de Universidad de Orte. ¡Gracias! ¡Gracias!